Bueno, hoy vamos a hablar de proyectos NFT que están haciendo las cosas un poco distintas que están empujando un poquito los límites y que están empezando a interactuar con el mundo real o sea, NFTs que en base a acontecimientos del mundo cambian su comportamiento creo que es una tendencia interesante, me parece que por ahí puede venir la mano para los NFTs me parece que por ahí está el futuro o la próxima tendencia o meta habrá que ver, capaz que no es así, pero por lo menos yo te muestro estos proyectos para que vos los veas y medias, ¿qué te parece? Como te digo siempre, estos videos no son asesoría financiera, las criptomonedas y los NFTs son inversiones de alto riesgo nunca jamás inviertas en el continente es investigar por tus propios medios si te interesan las criptos y los NFTs te invito a que te suscribas a este canal, subo videos todas las semanas hablando de esto y puedes seguirme en arroba archivo NFT en el resto de mis redes donde también subo más contenido Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar primero que nada por la interacción de proyectos con el mundo real y eso me lleva a hablar de la colección de Wizards colección que te mencioné en este video de los Freemints antes de que salieran al mercado Bueno, los Wizards les fue muy bien, tuvieron una muy buena venta en mercado secundario o sea que si conseguiste lugar en ese Freemint seguramente te pudiste bajar con una buena ganancia Bueno, los Wizards siguen dando tema de conversación porque lanzaron su propio altar de los sacrificios es este que estamos viendo acá ¿Y cómo funciona el altar de los sacrificios? Bueno, básicamente vos podés sacrificar el NFT de otra persona Habíamos visto algo parecido con We're All Going To Die en el que la gente voluntariamente sacrificaba su NFT pero bueno, en este caso vos podés sacrificar el NFT de otra persona ¿Y cómo funciona eso? Bueno, básicamente si alguien lista su NFT por debajo de un precio determinado la gente puede sacrificar ese NFT o sea, es una especie de castigo al Paper Hat Es un poco cruel pero a la persona a la que le sacrifican el NFT recibe a cambio este NFT con una calavera que me imagino va a tener alguna utilidad a futuro porque no lo van a dejar con las manos vacías ¿Quién sacrifica? En cambio, quien es el matador de ese NFT recibe también esa calavera y se queda con su mago o sea que ser quien sacrifica tiene un beneficio adicional Obviamente mucha gente se molestó con esto y se enojó porque claro, vos tenés un NFT y de golpe te lo cambian por esta calavera cualquiera se enojaría Lo cierto es que, bueno, se informó y se avisó de esto pero no todo el mundo está todo el tiempo mirando las redes mirando YouTube, mirando Twitter, mirando Discord es demasiado y a mucha gente se le pasó de largo y se enojó y con razón Yo creo que los Wizards pudieron hacer esto porque son un free mint o sea que básicamente la lógica es yo te di el NFT de regalo, lo que pase después es tema tuyo o sea, no hay reclamos pero lo cierto es que mucha gente compró esto en el mercado secundario y hay gente que pagó dinero por estos NFTs o sea que, bueno, es algo por lo menos controversial entiendo que es interesante entiendo que son comportamientos de los NFTs que es como te digo interacción del NFT con el mundo real Siguiente ejemplo de un proyecto que está haciendo interacción con el mundo real es Queenie Dao Queenie Dao es básicamente una colección de retratos de la reina Elizabeth II se genera un retrato por día hasta el día de la muerte de la reina o sea, es oscuro entiendo que es un tema que puede ofender a más de uno y que es controversial pero bueno, así funciona el proyecto y por ahora va muy bien en este momento está habiendo una subasta que cerró en los 0.18 Ethereum y en el mercado secundario no hay movimiento todavía hay ofertas, hay dueños y están acá todos los retratos que se han subastado hasta ahora pero evidentemente todavía no hay ninguna venta asumo que es una colección que puede tener un gran valor obviamente, esperemos que no pero bueno, si le pasa algo a la reina estos NFT podrían subir muchísimo de valor así como te digo eso, también te digo que como es un tema tan controvertido y de tan mal gusto y entiendo que la gente que respeta a la realeza esto lo puede ofender profundamente esto puede llegar a tener también un montón de publicidad negativa y bueno, estos NFT pueden pasar a hablar de nada misma me parecía que era un proyecto que estaba haciendo algo interesante es una interacción totalmente activa con el mundo real me imagino que hay alguien que estaba chequeando todo el tiempo si la reina vive y en base a eso se hará un cambio de contrato para frenar la generación de estos retratos pero bueno, nada, interesante esto de la generación de retratos de un retrato por día me hace acordar a los nouns estos nouns son si no estás en el tema de los NFT hace tiempo capaz que no los conoces pero bueno, si estás seguro que los conoces son NFT que se genera un NFT por día para siempre y obviamente el proyecto de la reina es una inspiración en esto y estamos viendo que en este momento el noun 381 todavía le quedan 9 horas de subasta y se va a vender en el entorno de los 100 Ethereum lo cual es un disparate los nouns obviamente es un proyecto de esos considerados de extremado valor si te interesan los nouns y querés invertir en nouns no tenés por qué gastar 100 Ethereum tenés a los little nouns que son iguales a los nouns pero se generan cada 15 minutos o sea que van a haber unos 35.000 NFTs de estos por año y el precio anda en el entorno de los 0.3 Ethereum o sea que son más accesibles de vuelta no sé qué valor puede tener esto más adelante cuando se llene de mini nouns el mundo lo que sí te puedo decir es que los nouns y los little nouns son totalmente on-chain eso es algo muy bueno quiere decir que el NFT y todas sus características están almacenados en la blockchain o sea que no dependen de nada más o sea que es una que agrega valor a la colección los derechos de imagen son libres o sea que vos podés usar tu little noun o tu noun para lo que vos quieras y no hay little nouns más raros que otros son todos igualmente raros o sea que no importa el little noun que vos compres todos van a valorar lo mismo capaz que podés sentarte a mirar cada 15 minutos y bueno a ver si hay alguno que te guste más que otro capaz que hacer reading por ese en este momento en OpenSea el floor de esta colección está en 0.31 y la actividad bueno obviamente es ha sido variable están hace un tiempo o sea que vamos a ver cómo está la cosa ahora y tienen un cierto nivel de actividad o sea no es un gran volumen pero bueno tiene un cierto nivel de actividad de vuelta proyectos interesantes que hacen cosas un poquito distintas el último proyecto interesante que hace cosas distintas es Whites y Whites es un derivado de los CryptoPunks pero antes de que cortes el video no es un derivado cualquiera no es la típica escena del derivado donde agarras una colección NFT exitosa y la das vuelta y la tratas de vender esto es un proyecto artístico genuino que está basado obviamente en los CryptoPunks y estos Whites lo que les pasa es que se van deformando a medida que la gente los va transaccionando cada vez que un White cambia de mano se va estirando entonces estos CryptoPunks pasan a ser como una especie de arte abstracto de líneas que me parece que está muy interesante otra cosa a favor de esta colección es que es totalmente on-chain o sea que esta es otra colección on-chain tiene más costo de producción da más trabajo en fin quienes hicieron este proyecto obviamente están invirtiendo realmente tiempo y recursos en hacerlo de momento el Flor está en 0.01 no espero que esto crezca o tenga volumen yo lo señalo como algo que más como un tema no tanto de inversión lo señalo como un tema de interés en la tecnología de interés en hacer algo más con los NFTs de lo que se estaba haciendo en este caso por ejemplo esto interactúa con su precio el precio del NFT afecta su valor me parece que es el principio de muchas cosas que pueden venir al futuro NFTs que interactúen con el clima con resultados deportivos NFTs que no van a ser tan estáticos como un JPG como todo el mundo dice en tono de burla y erróneamente los NFTs son mucho más que eso y bueno y este tipo de proyectos están tratando de empujar las cosas para que así sea me parece que tenemos que ir a apostar por proyectos que no sé que estén haciendo las cosas distintas y si no también por proyectos estén vinculados a la parte de juegos que voy a hacer un video sobre eso porque me parece que todo lo que es la parte de juegos cripto y NFTs ahí es donde va a estar la gran diferencia y donde vas a poder hacer la gran diferencia en los años que vienen voy a armar un videito ahí de juegos vinculados a las NFT y los cripto me parece que hace falta y que mucha gente necesita más información sobre eso bien eso fue todo por hoy no tengo más nada así como si te sirvió de algo este video dale like así YouTube se lo muestra a más gente seguime en arroba archivo NFT en el resto de mis redes no tengo más nada chau ¡Gracias por ver el video!